Cholo, Lolo, Loco Cholo, Loco Cholo, Loco, Vuelta, Loco, Loco Camisa de afuera abrochada hasta arriba Con brazos cruzados y mucha actitud El cholo ya tiene su día planeado Rumba la pachanga para pantallar Se pone de acuerdo con sus camaradas Porque esta noche se van a aporear Con ritmo sin ritmo el cholo no se agüita Llegando a la fiesta y se pone a bailar Y baila, como el chololo, chololo, loco Baila, como el chololo, loco Baila, como el chololo, chololo, loco Baila, como el chololo, loco Baila como el Cholo Lolo Lolo Loco Baila como el Cholo Lolo Loco Bala como el Cholo Loco Las morras se prenden cuando ven al Cholo Con ese entusiasmo las va a contagiar Bandana en la frente y una sonrisita Que no quede de duda que está en su lugar De un trago en la mano y la otra volando Pa' arriba, pa' abajo y nunca a cansar No importa el futuro, no importa el pasado Solo este momento y lo va a disfrutar Au, y baila como el Cholo Lolo Loco Baila como el Cholo Lolo Lolo Loco Baila como el Cholo 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 Loco Baila como el Cholo Loco Baila como el Cholo Loco Low ride all night, Cholio Dancing like you know how, Cholio Body drinking all night, Cholio Este es mi barrio, welcome to the Cholo Live Ron Las Morras, Cholio Cruising with my homies, Cholio With me it's never boring, Cholio La vida es una fiesta Every day is a bit of pain Cholololol, baila Mi barrio, mi gente Chololol, como Chololol Como, como Cholo Au De cenar juega Con las morritas Y con las bonitas Y con las bonitas Oya, Oya, Oya Chololololo Loco Oh